¡Eeeeh! ¡Casura! 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 ¡Casura la gente que es hoy! ¡Casura! ¡Cercenario! ¡Es Cascatú! ¡Es Cascatú! ¡Es Cascatú! ¡Es Cascatú! ¡Es Cascatú! ¡Papá Nostra! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Eh, Sascatu! ¡Eh, Sascatu! ¡Eh, Sascatu! ¡Escargas eh y ya! ¡Aurea! ¡Escargas derriá! ¡Aurea! ¡Escargas derriá! ¡Aurea! ¡El Chibor! ¡Es Ascatur! ¡El Chibor! ¡Es Ascatur! ¡El Chibor! ¡Es Ascatur! ¡El Chibor! ¡Es Ascatur! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preso va, calerá! ¡Amnistía, oso va! ¡Preso va, calerá! ¡Amnistía, oso va! ¡Preso va, calerá! ¡Amnistía, oso va! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Agua, alba! ¡Viva la guerra! ¡Grabá tu puta madre! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva los guardianes! ¡Viva la guerra! ¡Viva los guardianes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas violencia! ¡SIPPERATURA ま genesa y tus segú! ¡SIPPERATURA MA GESA Y TUS SEGÚ! ¡Gracias! 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 La Pasteria has ere ir á! ¡Porzó,noga, nos apague! ¡Viva.hu beboccaná! ¡Viva.hu beboccaná! ¡Adiós! ¡Sí, pero atuad! ¡Grabad lo que hacéis vosotros! ¡Sí, pero atuad! ¡Revíganos en España! ¡Sí, pero atuad! ¡Sí, pero atuad! ¡Revíganos en España! ¡Sí, pero atuad! ¡Revíganos en España! ¡Feliz Mález! ¡Feliz Mález! ¡Feliz Mález! ¡Feliz Mález! ¡Estado español! ¡Estado terrorista! ¡Estado español! ¡Estado terrorista! ¡Estato español! ¡Estato terrorista! ¡PTV Español! ¡PTV Español! ¡PTV Español! ¡Estado español! ¡Qué quiero más! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Gracias! 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 ¡El Chino! 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 ¡El Ch ¡Viene la guerra! ¡Viene la guerra! ¡Ambanque! ¡Otate, mirá vacíate! ¡Otate, mirá vacíate! ¡Otate, mirá vacíate! ¡Maitén se entuste tú! ¡Auquí me da que van, maitén se entuste tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Everia, hombre! ¡Everia! ¡Everiaéaría! ¡Everia! ¡Es Subarkatuco! ¡Tev Bethقiya está bingtonada! ¡Buenas violencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡¡Ambachuri!! ... ¡Gracias! 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 ¡Aquí está y tú se va! ¡Agustas y tú se va! ¡Apa Ramon! ¡Aplausos! ¡Ale, vení! ¡Untima fea! ¡Ale, vení! ¡Untima fea! ¡Ale, vení! ¡Untima fea! ¡Valientes, valientes! ¡Muchas herras! ¡Muchas herras! ¡Valientes, valientes! ¡Aguanta, sube maquera! ¡Aguanta, sube maquera! ¡Nos salgo a ser y na-a! ¡Nos salgo a ser y na-a! ¡Nos salgo a ser y na-a! Nos salgo a ser y na-a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Euskál Gasteriá! ¡Aurela! ¡Euskál Gasteriá! ¡Aurela! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Chivakeran! ¡Nacurra, Zayete! ¡Zure y Marra de Timbatera! ¡Zay la boba! ¡Zay el da! ¡Zay en reta la unan! ¡Ato la tora esparida! ¡Ato la tora esparida! ¡Zay en reta la unan! ¡Ato la tora esparida! ¡Ato la tora esparida! ¡Aquí es el que usted va! ¡Ato la tora esparida! ¡Ato la tora esparida! ¡Ato la tora esparida! ¡Apera! 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 ¡Golada! ¡Nú empatea! ¡Golada! ¡Golada! ¡Aplausos! 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 ¡Ed a Nんです ve, 그렇죠! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!